Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es Juanito Nectose, continuando con el gameplay de Juanito Arcade Mayhem Estamos ya para llegar al final, falta solo un nivel, que sería el siguiente, que es Monkey Gong Y bueno, después el final, pero no voy a ir al final aún, no quiero espoilearme el nombre Y creo que nos va a pedir todas las estrellas, no sé, estoy en duda, pero bueno Obviamente ya saben de dónde sale este juego, ¿no? Donkey Kong Que es donde sale el plomero, el plomero, el plomero italiano, chino, japo, coreano Y pues bueno, no juegues Juanito Go mientras conduces ¡Ay, Juanito Go! ¡Ah, se mamaron! Yo no sabía Bueno, pero no jueguen mientras conduces, ya saben Mira, qué hermoso Finalmente, el último juego, y es un verdadero clásico, solo ten cuidado con ese juego ¿Con la de la izquierda? ¿Lo que rompe? ¡Oh, el fuego! Ok Es exactamente el mismo juego, y me parece que ese va hacia donde yo estoy parado por última vez ¡Demonios! Ahí se quedan No, uff No, me dejaron agarrar la vida ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡No, puta madre! Me quedan dos golpes Me quedan dos golpes ¡Joder! ¿Cómo es que no se muere con ese ataque cargado de esta cosa? Ya está Todos ¡Huevo! Me ha dado un nivel sin ser tocado con las llamas Ahí está, hay tres estrellas ¡Bien, mierda! ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Oh, shit! Ok, esa explosión parece que... ¡Demonios! ¡Ah, espérame! Esa explosión mata y lo reduce, al menos a un número... Bueno, un número mayor en realidad Pero... Si son estas, por ejemplo, que disparan Me imagino que se mueren Así que... Hay que saber también agarrarlo en el momento preciso, ¿no? Bueno, dependiendo si es que toque ¡Ah, buena fe! Eso es, eso es Cuidado con el fuego Cuidado que ya me tocó una vez Y me toque esa huevada Bien ¡Uff! Esta creo que saqué dos ¡Oh, buena! Me cago ¡Saque dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Eso es, eso es ¿Qué fue? Ya no viene nadie Ah, recién lo he hecho Me sobre el fuego ¡Me sobre el fuego! ¡No le cayó! ¡Qué mentira! La pregunta es ¿El fueguito ese también les hace daño a los... A la célula? O... Está de adorno, ¿no? Para matarme a mí Lo bueno es que el fuego si parpadea Ya no me hace daño Porque ahorita me acerqué bien Y ya... Ya no me hace daño O sea, tiene que caer Y recién ya puedo moverme por ahí Ok Ya, eso ya hace la ventaja ahí Y... Saqué otra estrella ¡Ja, ja, ja! Livel 4 Ah, ah, lluvia Eso es Qué cerca me cayó el fuego, ¿eh? Ahí al medio ¡Ah, demonios! No lo vi Y... El arma se quedó ahí Bueno, voy por ahí ¡A la hackbar! No le hizo daño, creo, a esa cosa ¡Au! ¡Muérete! Es la última que queda ¡Joder! ¡Qué mentira! Me voy a morir Con el último ¡Ah, no, mal! Lo convertí en plátano ¡Juanito! ¡Tamán! ¡Qué mentira! Me morí con el último enemigo ¡Au! ¡Inmune, inmune! ¡A la hora que me toca cuando no hay nadie! ¡Ah, ya me cayó igual la lluvia Justo cuando se me acabó la inmunidad ¡Demo! ¡No puede ser! ¡Ah, bueno! De nuevo ¿Y eso qué es nivel 4, eh? ¡Caramba! ¡Ah, no! Al fuego no le va a hacer daño Al fuego, obviamente No sé por qué le dispare ¡Ja, ja, ja! ¡Vengale, vengale! ¡Vengale! Mira cómo te va, eh Mira cómo te va Mira, mira, mira Eso es, eso es Ven aquí, ven aquí, maldito Ven aquí Acércate, infeliz Ahí está Se me acaban las balas Bueno, balas de hierro Si ni siquiera tengo ahí el arma De manera del Pyro Me refería al Pyro Pero De por sí Ya se me había acabado ¡Ay, ay, ay! Con el fuego ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Sí! ¡Uf! Con una vida Una estrellita A dos, dos Puta madre Eso es al revés Digo, una me toca en dos Dos, dos, me toca en tres O al revés Me toca una ¡Ay, cabrón! Ok, todo tipo de arma Me toca en esa Por gusto Porque ya me voy a morir No Por suerte De la inmunidad ¡Ay, Dios! ¡Hala, hardcore! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mentira! Que no le haya caído Todo ese Pyro Lo que le metí ahí Cuidado Cuidado ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Joder! Me quedó una Un golpe ¡No! El fuego creo que me mató No sé qué me mató Ahí, pero vea Esto es chévere Porque toco un huevo de cosas Aquí ¡Caramba! Es un desmadre ¡Ah, su madre! Pyro, pyro Vengan, vengan Vengan No viene nadie Madre ¡Ah, joder! Siempre me agarran De improviso ¡Ah! ¡Ah! ¡Quedó una en el aire! ¡Quedó una en el aire! Ven aquí Acá también Le tiene que caer Un par de golpes Del Pyro ¿Ah? Esos de De casco con púas Tres estrellas Mira ahí Ese bigote De Juanito Bros Juanito Bros Ay, cabrón No, con Ahora sí Ya vinieron las de hielo Las de fuente ¡Tamax! Esas son las peores ¡Hala, hackbar! ¡Dios! ¡Ay, Dios! No, agarré la arma Se me escapó ¡No, me paré! ¡No, su madre! Ok Nivel 6 está bien difícil También por eso A ver ¿Y qué pasa si Ataco nomás por aquí? Aunque no sé si lo rompe Creo que no lo rompe ¿Me parece o las de hielo Y fuego No les hace daño? Ah, no Si, a la de hielo Al menos sí Pero a la de fuego No ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Denme armas! ¡Denme armas! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Muy bien! Con inmunidad Y con escudo ¡Muy bien! Una clona ¿Clona madre? Eliminala rápido Lo lamentarás ¡What the fuck is that shit! Y se cuele a siempre el juego Creo que se cuele a Propo Porque no sé ¡Ay, Dios! Por suerte tenía el escudo O sea Esta de acá Trae ¡Ay, Dios! Esta trae Las mamadas de las células ¡A la Hacbara! ¡Bien! ¡Uf! 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 Una estrellita Fíjate Estamos casi en el final Ni la clona madre Les pueden detenernos No sé para qué dijiste eso Pero me parece Que va a ser al revés ¡Oh, Dios! Bien Me quedó un golpe ¡No! Cuidado con el juego ¡No! Otra vez Esa huevada ¡Ay! Me cayó el fueíto ¡Qué mierda! ¡Vamos, Juanito! ¡Sácale la mierda! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¿Cómo eres de cuen? ¡Wow! Eso es Ven aquí, ven aquí Como que los divide el muro, ¿no? Pero de cierta manera Joder, de cierta manera también es bien difícil, ¿eh? Ah, su madre Nivel 7, está complicado No, maldito fuego Déjate querer, déjate querer Bien No, láser Me caga el láser Me caga Oye Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Eso es, eso es Otra más de estas Juevada Bien, bien, bien Uff Tres estrellas Siguiente, nivel 8 De frente Hay una de esas Grandotas Uy Dios Pa' cual malas que explota Bien, ahí No No Ah Inmune Qué suerte que tuve Joder Acabó la inmunidad No No Uy Maldito sea fuego Déjame No Dios, me quedo una vida Pensé que me hubiera muerto Y me hubiera muerto No 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 ¿Ya? ¿Lo logré? Dime que sí Oh 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 Dios Oh Siguiente, nivel 9 Eso está sucediendo Increíble Uy, yo pensé que tenía ahí Para chocarle Pero por suerte no Uff Ven aquí, ven aquí Bien Bien Maldito Jajaja Jajaja Ah, fuego un puto Toma ahí Eso es Con una nos agarramos Y vencemos a la otra con más calma Eso 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 Lo Lo bueno es que la grandota esa No llega pues acá abajo Porque está Con esos muritos de ahí Así que eso me salva De cierta manera Me perdí mi escudo Por estupio Demonios Pero los chiquititos Si llegan Vale, siguen viniendo de esas grandotas Ay, el juego es más lo que me está haciendo daño Que las pequeñas No Ay, Dios Pensé que ya me aplastaba eso sin llegar hasta acá abajo Vienen ahí con la vida No Con esa no se juega No, no juego Con esa no se juega Vienen ahí con el escudo Vienen con Pyro Vienen ahí Vienen ahí Ven acá, ven acá Metiéndole fuego ahí directo Ven ahí Caramba Ya, ahí quedó, bien Podría haberlo hecho, creo, mejor Pero, ay No importa A una estrella Nivel final Nivel 10 O Level X Level X Ay, pinche chango Se me paralizó Un pinche juego ahí Oh, shit What? Finalmente nos encontramos de nuevo, Juanito Este es el final Ayúdame a destruir estos dos barriles llenos de clonocélulas Ayúdame Pero el arma que estaba acá al costado se me perdió Eh, voy a reiniciarlo Solo por el hecho de intentar agarrar el arma que me salió al costado Si se dieron cuenta, apareció No sé si me aparezca de nuevo lo mismo Ahí, vamos a ver Solo para cortar rápido el diálogo y agarrar el arma Ya está Ya está Ahora sí, vengale Bueno, el anterior me tocó payro, pero no es Lo mismo What the fuck? Oye Cuidado con los barriles Que me queman también Chango imbécil ¿Me estás ayudando o me estás Me estás perjudicando más? Creo que sí me está ayudando Ja, ja Venga, la siguiente ronda No, no, la Eso es Hay unos barriles que sí son de fuego y esos me perjudican creo Ay, las bolitas de fuego estas Las únicas que no me caen bien Ah Au Quédate ahí, quédate ahí Bien ahí Eso es Sigue, sigue la ronda Sigue, sigue la ronda Sigue la ronda Justo me cayó en el... Ay dios El escudo No, me cayó Uff, me salvó esa cosa Me salvó pero por poquito, eh Que más sigue, que más sigue Las de hielo Bueno, al menos las de hielo son más tranquilas por el hecho de que solo me genera un muro, ¿no? No me hace un tanto daño al menos que me choque Eso es Estas sí son las jodidas Pero con metralleta esa de acá Está como si nada Pyro también Ah, con Pyro me aguantan dos tiros, ok Ay dios Las huevadotas esas Esos todavía son dos Ay Se murió una Bien ahí con el escudo Joder, joder Bien 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 Ya vamos, vamos al último videojuego Somos héroes, Juanito Hmm, espera, tengo un mal presentimiento Plomeros versus varillas Jejeje, esos logros Sí, mamá Ganaste pistola Havok 9000 Todos se divierten hasta que alguien pierde un ojo Ahora podrías perder tres por el precio de uno Ah, no, no Tres estrellas, bien Continuemos Y se supone que hay un nivel secreto que es este de aquí, ¿no? Vamos a ver qué dice El clono jefe Tres estrellas Ya, pues esta será en la parte final, entonces Vamos a darle Que sea larguita, ¿no? Y vamos a ver qué tan difícil será No lo sé Pero es un jefe, obviamente Ah, su madre Mi mano está que sufre Porque le estoy dando el juego Pero bien ¿Qué? Pensé que habíamos terminado ¿Qué es eso? No quiero verte morir, Juanito No te rindas ahora Póngale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Ya sabía que iba a meter Se fue, se fue el jefazo Ahí se queda Cuidado con el láser Ya sabía que metí el láser ahí Ahí le meten el ojo ¡Fuego! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! Eso me había atracado, eh Y si le disparas a uno de esos pentáculos, se podría decir O sea, no te deja tanto enemigo, eso es lo bueno ¡Bien! ¿Ya lo maté? ¿Qué mentira? ¿En serio? ¿Eso fue tú? Eso no fue Al final Yo también digo lo mismo ¡Ah, ya! Ya decía yo ¿Qué le hace daño? Me sigue, pero No le hace daño el Pyro Ahí, ahí, con estar con el ojo bien abierto ¡No! ¡No! Dale, venga, dale ¡Ajá! ¡¿Tú por qué fue?! ¡Nooo! ¡Estoy mosqueado! No me digas que desde el pri... ¡Uuuh! ¡Hala, shit! Ok, ya. Eso es jefe de la antigua. No con las mamadas de que ¡Ay, no, es el checkpoint! ¡Yo no quiero jugar contra él de nuevo! ¡No! ¡Mamadas, mamadas! ¿Por qué romper eso? Eso es, para que no me deje enemigo. Con la pistola cargada. ¡Mueve, maldito! Al menos saqué vida, ¿eh? ¡No, joder! ¡No, ya no me dio tiempo ahí! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Agárralo con ganas, agárralo con ganas, sí! Ok, tengo tres golpes. ¿Esto fue todo? No, aquí no es. ¡Vengale, vengale! ¡Vengale, vengale! estuve no 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 puto puta que cerca eh tengo un tres golpes viene aquí se muere listo habrá una tercera todavía no creo si la tu parada ahora si se termino eres el salvador supremo espera escucho algo no ver si ya me imaginaba que viene la tercera parte joder 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 espérate aguanta aguanta me quedo un golpe ok justo cuando no va de nuevo eso es un jefe dios ya está fácil la primera y la segunda parte la tercera cuando va a velocidad es un poco jodido un poco nomás ahí está la jabot tres por uno ah espera en que momento me dieron de láser no 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 Ey, 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 calla, ey, 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 ey. Ay, si me dio con el láser, que mentira. No, 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 no. Estuvo cerca eso, estuvo cerca. Me rozó ahí el láser. Ven, 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 maldito, ven. Hazle tu láser, hazle. Muerto. Ah, su madre. Va a la tercera. Ten cuidado porque ahí se mueve como el loco Eso es como los de Mega Man Así que sí estoy acostumbrado Lo bueno es que deja los chiquititos, ¿no? Pero lo malo es que no hay arma ¡Ay, Dios! Eso es Calculando la trayectoria Esos cálculos, esos cálculos que uno le mete mentalmente Se muere, 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 se muere Ya, obviamente son tres partes, no hay una cuarta, ¿qué sería ya? Innovación sería eso Ups ¿What? Sí, fui yo todo este tiempo Pero no te enojes, puedo explicarlo Lo de los juegos infectados fue... ¿Cómo decirlo? ¿Una mentirita piadosa? Se acerca una verdadera impasión de clonocélulas Y necesite un héroe que salve al mundo Entonces, inventé esa misión falsa para entrenarte Sabía que te tomarías en serio si tu juego corría peligro Y estuviese maravilloso Mira tu habilidad y tu poder, ahora sé que estás listo ¡Ajá! No ma... ¿Se mamó el mismo marcial? Ah, tanto dispare a lesionar mi manita Verdad, güey, no te preocupes Sé cómo solucionarlo Mira esto Mmm... Eso parece... ¡Oh, no, no! ¡Función! Muchas gracias, amigo Me siento como nuevo Tendrás que enseñarme ese truco del dedo Eh, claro Tal vez luego Vamos, volvamos al mundo real Literalmente a mí me dolió también Ese juego estuvo genial Eh, no fue un juego Y lo peor está por comenzar Mira, llegamos a tiempo Pero creo que tal vez no sea suficiente Amigo mío, tendremos que entrenar más duro ¡Ah, no! 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 Juan Etergate me dice Buen juego, ¿ah? Buen juego Estuvo buenísimo Desarrollado por GameEver Dirigido por Joaquín Ibarlucia Pablo Perconi Y toda la gente Productores Diseñadores de juego De programación Director de arte De animación De personajes De los fondos Del buen artístico Eh... Y, uff Un montón de... ¡Oh! Estuvo buena el juego, ¿ah? Estuvo buenísimo Buenísimo No, no pensé que me lo iba a terminar tan rápido, ¿eh? Eh... ¿Qué? Ha pasado... Todo lo que han visto del gameplay Nada más O sea... Todas las horas... Bueno, obviamente se ha estado subiendo esto por días Pero... Igualmente estuvo... Uff... Hermoso, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Espero, espero que la compañía haga DLCs No sé si sea... Sería bueno que fueran gratuitos Aumentando, ¿no? El juego y toda la cosa Eh... Estuvo muy, muy bueno Hay muchos, muchos juegos antiguos Que pueden seguir desarrollándose Eh... No sé qué tan difícil sea el hecho de hacerlo, ¿no? Porque... Bueno... Para lo que cuesta... Eh... O al menos de lo que me ha costado ahora comprarlo el juego Pues sí, valió la pena Game... Ever... Ever... No, Game Ever... Ever le puse hasta que invece, ¿no? Game Ever... Dificultad Hardcore desbloqueada Puedes acceder a esta nueva dificultad de juego desde el menú principal Vale... Bien... Ay, saqué dos estrellas Qué mentira Bueno... Y... Una crucecita ahí, matando a todo el mundo ¡Muy bien! Escribe tus sugerencias Ahí salió, ¿eh? ¡Ahí está! Fue... ¿Quieres ver otro juego homenajeado? Escribe tus sugerencias ¡Uf! Yo diría un Metal Slug Ya, para hacer la parte final, ¿no? Me gustaría ver un Metal Slug aquí El Contra El Contra, obviamente El Contra... Eh... Bueno, no sé Creo que le decían Super C también O... Bueno, el Contra Que decía Contra, ¿no? O sea... Aparecía y toda la cosa ¿Qué más? Otro juego antiguo El de Ice Climbers Sería chévere, ¿eh? El Ice Climbers Ah... ¿Qué más? ¿Otro juego? El... El de los pajaritos con esos globos Ese también estaría bueno Y... Bueno, no sé qué más Espero que a la gente se le ocurra más cosas para decirle a los creadores Pero bueno Nada, espero que les haya gustado este... Este gameplay de Juanito Arcade Mayhem Recuerden, si desean más juegos como este O... Bueno, de otros juegos que me puedan decir ahí Pongan en los comentarios Muchas gracias a todos Dejen su like Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en un próximo Gameplay Chao, chao Chao, chao